Desde que tengo uso de razón, en mi casa nunca tuve una charla sobre la sexualidad. Aprendí de la sexualidad, de cómo estar con una persona, por lo que sé, por internet, y hablar de la sexualidad. Nunca en mi casa escuché ese tema. Tenemos muchos determinantes sociales y muchas problemáticas sociales en el municipio de Bosconia. Una de ellas que figura así en el entorno es el embarazo en adolescentes. El embarazo adolescente se convierte en una problemática porque muchas niñas especialmente se considera, se embaraza ella. Entonces ella es la que a veces tiene que dejar el colegio para atender a su bebé. O muchas veces ella no deja el colegio porque cuenta con una familia que le cuida al bebé. Pero las otras metas que tenía en su vida como que empiezan a aplazarse. Tener un hijo a tempranada es muy difícil, ya que tienes que asumir también el cargo de un bebé. Es como mantener a una persona además de ti y aprender a trabajar aunque tú no quieras. El embarazo impide que los jóvenes construyan nuevas oportunidades. Queremos que ellos tengan información, que piensen antes de, y que eso obviamente prolongue la posibilidad de ser papá o mamá y les dé la oportunidad más bien de que puedan construir su sueño de vida y su proyecto de vida. De esta manera un embarazo no será una incidencia para que ese proyecto de vida se vea truncado, sino de armar un proyecto de vida que nos lleve a autorregularnos como personas. La apuesta que hacemos desde el programa de inversión social en el tema de prevención de embarazo adolescente se focaliza más en la generación de oportunidades para los jóvenes. Nosotros queremos que cuando sean padres o madres estén en la etapa y en la edad para poder hacerlo de la manera más responsable. Antes de realizar este proyecto en el grado 11, la mayoría de las niñas que eran 20 salían un 50% embarazadas. Ahora no. En hora buena llegaron las herramientas que utilizó el Instituto Proinax y la Fundación Bolívar. Nos dieron material didáctico para trabajar con los jóvenes. A las instituciones educativas se les llegó, tanto a los padres, docentes y estudiantes. Algo que nunca había pasado en el municipio. Fue una capacitación global. Cuando llegamos, el Instituto Proinapsa lo que traía era la meta de poder aportar a la transformación de esos proyectos de vida de adolescentes y jóvenes. Que no se centraran únicamente en tener hijos o que no se centraran únicamente en lo que ven aquí en su municipio, sino que pudieran proyectarse. Aprendí mucho, la verdad, gracias a que me dio mucha información sobre cómo debería yo desenvolverme frente a otras personas. Necesito autovaluarme en mí mismo, quién soy yo, qué quiero ser. Esto se logra a partir de trabajar las habilidades psicosociales para la vida. A partir del autoconocimiento, a partir de la comunicación asertiva y de la comunicación entre las familias, empezar a conversar del tema. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Por qué consideran que esos son los proyectos de vida que deben tener? Tener un proyecto de vida es importante ya que te ayuda a verte en un futuro y a plasmarte en un futuro como la persona que tú quieres ser. Después de entrar a este proyecto, yo considero que me he convertido en una persona que ve más a futuro y no ve más a presente. Una persona que piensa más en el después que en el ahora. Y uno viene aquí, orienta, pero faltaba. Y eso lo hizo la Fundación Bolívar, la vivienda y el Instituto Proinapsa. ¿Y cuál fue lo bonito de este proyecto? Que esos conocimientos que nosotros obtuvimos hoy son replicados en el municipio. Son seis años, digamos, de construir un aprendizaje conjunto, colectivo. Cada vez vamos mejorando un poco más nuestra apuesta. La Fundación no opera de manera directa. Y para poder llegar a los territorios, siempre hemos sabido rodearnos de aliados estratégicos. Gracias a eso hemos conocido aliados súper importantes para nosotros, como Proinapsa, el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Hemos trabajado con aldeas infantiles. Hemos trabajado también con Plan. Entonces, un sinnúmero de organizaciones se han unido a este esfuerzo que desde la Fundación hacemos para lograr y llegar con una apuesta integral al territorio para abordar el tema de prevención de embarazo adolescente. Entonces, reiteramos los agradecimientos al equipo Proinapsa Fundación Bolívar por ese proyecto que trajo al municipio. Porque nos enseñaron a trabajar sobre las habilidades para la vida, a que los jóvenes hicieran sus proyectos de emprendimiento, a ir a las instituciones educativas, a hacer capacitaciones virtuales. Para que piensen que pueden salir de su hogar y hacer un proyecto de vida distinto al ser papá o a ser mamá.